Yendo de un triste pasado Intentando esconderse Más allá del más allá No se percataría entonces Que quede a otro mercenario En esta sociedad ¡Víctima! ¡Víctima de su fracaso! A nadie nunca hizo caso Seguro que fue su ingenuidad ¡Víctima de su fracaso! Decían que era un extraño A nadie nunca hizo daño Seguro que fue la oscuridad A nada le tiene miedo Y siempre confía en su egoeste No le puede fallar ¡Víctima de su fracaso! ¡Víctima de su fracaso! Sincero Sincero es un sentimiento Que no hace caso de viento y fuera Siempre hacia tu volcán ¡Víctima de su fracaso! 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 ¡Gracias!